El pasado que me di, yo te recuerdo también, de una jornada muy bonita, de jornadas en el vida, me viví pensando en ti, yo te recuerdo también, si te dejes a un bebé, a mi 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 be Felicidades, tan felices, tan feliz. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado abierto Piensa en ti, solo en ti Piensa en ti, siempre vienes a mi pensamiento Junto a ti, junto a ti Piensa en ti, solo en ti Piensa en ti, solo en ti Piensa en ti, solo en ti De ti Toda vida